No estaré cuando despiertes, voy a estar No estaré cuando amanezca, voy a estar Algo me llama, algo me llama, quiero ir Algo me llama, algo me llama, quiero ir No estaré cuando despiertes, voy a estar No estaré cuando amanezca, voy a estar Algo me llama, algo me llama, quiero ir Algo me llama, algo me llama, quiero ir No tengo que salvar a nadie, no tengo que matar un ángel No necesito el suelo No necesito el suelo No necesito amarte es poder caer No necesito amarte es poder comprender Algo me llama, algo me llama, quiero ir Algo me llama, algo me llama, quiero ir No necesito amarte es poder No necesito amarte es poder No necesito amarte es poder Algo me llama, algo me llama, quiero ir 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 Algo me llama, quiero ir ¡Suscríbete al canal! 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 mar, veo sangre y veo más, siento besos en la piel, siento frío, veo huellas en el mar, veo sangre y veo más, siento besos en la piel, siento frío. Me gastaría conseguir despierto, despierto, me gastaría con tocar mi cuerpo, despierto, veo huellas en el mar, veo sangre y veo más, siento besos en la piel, siento frío, veo huellas en el mar, veo sangre y veo más, siento besos en la piel, siento frío, veo huellas en el mar, veo sangre y veo más. ¡Gracias! 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 Te fuck, leak, smell, save, feel Blime me and other Cause this is real Hola Bambi, respóndeme, sé que estás ahí Sabes que soy yo, no te escondes de mí El amor que siento por ti, no es nada familiar Ambos sabemos, no era parte del plan Hola Bambi, ya me cansé de andar detrás de ti Todos saben que no estás sola, hay otros como yo Corre, escándete y cámbiate al hombre Ahora voy a visitarte por última vez Dime Bambi, ¿qué forma de amar? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Wobbing at my body all night People watching me when I'm starting to jam Getting in the party, I see you with Mickey Mouse Going up high, kissing up, what's up Don't you leave me alone, I feel so badly numb Say you love me, only lies I don't care what your mama say, what your father say I don't care about that The only thing I hear how my heart is roto Sentimiento muerto, en luz me dejaste solo Porque muchachita ahora lloro, socorro, lloro No se que hacer por eso, digo a oro, corro Pero tranquilo, llico, tranquilo, no te mojes los pañales Porque yo sigo haciendo el detalle en esto Muchas chicas estarán atrás de mi Buscando donde agarrar tu aquí, no es el papi, soy yo Always I will be, because you give me the power, because you give me the power Dime papi, que forma de amar Quien es tu, quien es tu Adiós bambi, no quiero saber nada de ti Vuelve con Mickey Mouse, quédate lejos Don't wanna see you, don't wanna hear from you Go back to this lame world Me engañaste, ahora no sé There's no happy ending Dime papi, que forma de amar Quien es tu, 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 quien es tu ¡Gracias! 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 Subtitulado por虽itizado Bustle rain El misticismo Mi espiritual ritmo hip hop lejos de cualquier abismo el vuelo real del ser yo sea tú mismo hablo verdades totalmente fuera del alcance intelectual por eso cuando hablo crees que hay contradicción verbal debido a que son verdades de diferentes grados de realidad es mal Nueva, suelta tu ego, siente como tu yo llego Renuncia a ciertas cosas sin marcharte, sin dejar lo que es para luego Experimenta el desapego, incluyendo el deseo Incluso a Dios como separado, diferente de lo que soy y veo Por eso te digo hermano, uno es de todo y todo es de uno La verdadera pradera de la realidad absoluta Unidad que conecta con el único ser trascendente como tu batuta Así se relaciona tu ser con el amanecer Sentirás exactamente quien es tu ser, entrada a la ver Sentirás como la mente miente del verdadero conocer El derecho que tienes de herencia de tu sabiduría plana aparecer Además de mucho amor, tu verdadero querer Ya man La realidad absoluta soy Abrázate a mí Marta en tus pies sobre mi tierra Sobre mi tierra Ante tu presencia vos te suena, cabena llena Llama a Blanca en mí la cena No alma en pena, alma que entrena En este mundo libre que se auto envenena Luchando para no vivir en la quema Piensa esta pregunta mientras rompes la cadera Porque juegas contigo si pudieras estar dándote lecciones de tu propia escuela buena Oye ahora tu latido del cual has huido Llena y te disfruta de este momento con amor y sin ser cupido Que tu presente no sea monumento del olvido Que sea despierto e intensamente vivido Y tu futuro sin duda será excelentemente esculpido Cumple aquí tu verdadero cometido No seas por tu propia mano inadecuadamente sometido No digas me aproximo, acción a ti llega a lo máximo Sé tú el próximo en vez de mi primo Conoce a tu hermano que estimo Siente lo que rimo No necesitas presionar tu corazón Solo necesitas mejorar tu atención Cree en tu condición Quita voces que distorsionan tu entendimiento y evolución Escucha el silencio de la armonía Palabra llamada sabiduría Infinita melodía que lucha por ser escuchada por ti día a día Disfruta el derecho de poseer esta canción Como cualquier otro ser de este universo mi nación Que al igual es tuyo Que la sociedad con su puya Y su frío juzgado mal hablado Le pide a nuestro yo que huya De su concentración Sé tu propio sentinela sin mucha bulla Y forma parte de la creación Acciona la alarma y verás Verás la sirena de la comprensión La conexión Basta espera El capa, tela, ena y llena que escucha Esa caja, junto a su calavera Lucha, Venezuela, espera A capelas, velas Que duele, que duela No hay duelo saliendo del subsuelo Como una burbuja Aguja, bruja, sí Mi lírica es suya Tuya, concluya No son sátiras, se estiran aquí Así que aspira como suspira Buster's Brain en el micrófono respira Y escucha algo de mi sonido Que queda grabado, que no quedará atado Pero sí estará en tu corazón Escucha la verdaderamente razón Y el sazón, no soy el guasón Buster's Brain nuevamente sigue aquí Hablándote de la verdadera sección Si es tu selección o tu elección Haz lo que quieras Haz lo que quieras You gotta work hard, you gotta fight hard You gotta break me off You gotta fight hard, you gotta work hard You gotta fight hard, you gotta work hard You gotta fight hard, you gotta break hearts You gotta fight hard, you gotta fight hard, you gotta fight hard You gotta fight hard, you gotta fight hard, you gotta fight hard You gotta fight hard, you gotta fight hard, you gotta fight hard Te rende calmer Je vais me instaurer Me ser Te rende calmer Attends mes pieds En el plazo de volar en tu dirección Poder estar en cada parte de tu ser En la parte de tu ser Duro que me Je vais n'estoyer Duro que me Duro que me Volar En tu dirección Poder estar En cada parte De tu Sé Duro que me De tu CFF ¡Gracias! Y mis ojos viendo el fin Las puertas cerradas Mis cartas asesinadas Y yo en vez de estar tranquila Digo Pronto volrás a mí Al lugar donde nos conocimos ¡Gracias! Las puertas cerradas Mis cartas asesinadas Y yo en vez de estar vencida Digo Que es mejor estar así ¡Gracias! 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!